Hola a todos, bienvenidos al Elohel, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Toplane Estamos aquí con Riven con su nueva skin que muchos me lo habíais pedido que subiera Y bueno, realmente está muy chula, mirad el vaqueo, como cambia Y realmente es la única animación que cambia, sí, los efectos de la Q, pues aquí los tenéis Y ahí iremos viendo pues como las otras habilidades, pero realmente está muy muy chula la skin Así que vamos a darle caña, primero de todo saludar a todos los que me decís Saludame, saludame, pues dadlos por saludados, hay un montón Un día, bueno, más que nada, si queréis que os salude en el próximo vídeo Poned vuestro nombre en los comentarios y haré una lista y os saludaré a todos Seáis 100, seáis 200 o seáis 2, ¿vale? Y finalmente lo que os tenía que contar es que muchas gracias a Ruby, un jefe X Que es un diseñador gráfico que me ha hecho, bueno, el background del canal Lo que tenéis ahí arriba que pone mi nombre, etc, etc Así que muchas gracias, os podéis pasar por su canal, estará en la descripción Y bueno, vamos a darle caña a Riven, vamos a ayudar aquí un poquito a Skarner Nos enfrentamos contra un Gunplank, tampoco te voy a tanquear, no te pases, eh Tenemos a un Gunplank que lo hemos visto en los mundiales, los que lo habráis visto Bueno, la final de la LCS, lo jugó Huni, lo jugó Soaz Y realmente es un personaje a tener muy en cuenta Por eso me he pillado el escudo de Doran Porque realmente... Mierda, ahí he fallado Se nota que es mi primera partida, eh Es un personaje muy fuerte Y no quería que me jarraseara todo el rato con las Qs Así que... Vale, le tradeamos un poquito, nos metemos en el arbusto Veis si es lo que va a hacer Nosotros nos vamos a regenerar de vida Vamos a ponernos un puntito en la E Él también se va a curar, tiene mucho sustain Vale, ahora se ha puesto el barril Vale, cuidado con el barril Es importante esquivarle el barril Porque es que si no, nos vamos a comer grandes cantidades de daño Y no nos interesa Estoy jugando muy pasivo con Riven Vale, me tiro hacia atrás Siempre es importante pegar más de lo que recibes Para ganar un tradeo es muy importante Él ha empezado por el frasco Por lo cual va a tener mucho sustain Pues nosotros a farmear simplemente Luego ya llegará un momento en el que lo podamos burstear No pillé ese minion 13 a 12 Va a pillar mucho farm ahí Y es que tampoco me interesa acercarme mucho Cuidado, nos están pidiendo ya ayuda En la botlane No sé cómo en todos los equipos Ahora en un momento cuando tenga tiempo Lo haré De momento lo que nos importa es el enfrentamiento Que estamos teniendo contra Gunplank Ya sabemos un top laner muy fuerte Que seguramente se ha nerfeado En los próximos parches Estamos jugando Riven en top lane Yasuo en medio Vamos a caber esto por aquí Corki y la amiga Leona en botlane Y Skarner que no está roto ni nada En la jungla Estamos jugando contra Gunplank Esto por aquí Jinx y Thresh Lee Sin en jungla Y Ari en medio A priori deberíamos Poder combar bien con el amigo Yasuo Con nuestro knock up Y una team fight Así puede resultar bastante chula Cuidado porque El amigo Lee Sin Y estoy diciendo muchos amigos Pero realmente no son tan amigos Rondará cerca de la top lane Estoy perdiendo mucho farm por eso Porque no me quiero jugar A ser la primera sangre Y darle un snowball a A Gunplank Que realmente lo va a notar mucho Así que Tranquilidad y buenos alimentos Primera sangre que se va para la botlane Cuidadín porque puede ser una doble kill O una kill para Jinx Según se vea Esperemos que no Flashea, vale Y aquí se acabó el daño Vale, vamos a intentar Nos vamos a regenerar Por lo cual Tampoco es que Estemos en una línea muy complicada Pero Cuidadín porque Gunplank se nos puede ir de las manos fácil Si viniera Si viniera Skarner Lo podríamos matar Vale Voy a tirarme la poti No me voy a girar Ahora me voy a regenerar A regenerar Madre mía Estoy bien hoy Y claro, tengo el Doran No puedo farmear como yo quisiera Pero cuando tenga ultimate Tal vez lo pueda Burstear de un combo Sería lo suyo Realmente Le faltan dos potis Vale Farmeamos esto Y nos piramos Nos va a zonear con los barriles Para que no nos acerquemos a él Lo cual es muy inteligente Por su parte Vale, ha subido el nivel 6 Ahora no me voy a luchar Tiene un barril aquí Metido Así como los haga estallar Pues La tendremos liada A ver si lo conseguimos matar Me debería haber activado la ultimate Pero bueno Nunca es tarde No, pero mata a este Debería haber hecho el focus A Lee Sin En lugar de perseguir al amigo Al amigo Gunplan Y lo hubiéramos matado Y yo no hubiera muerto Pero bueno Ahí la jugué mal yo Porque no me activé la ultimate Cuando vino Skarner de primeras Si no Los hubiéramos matado Realmente Bueno Ha sido un poquito putada Volvemos a top Y vamos a arreglar Lo que Lo que es nuestro Vale Si tuvieran un war ahí Si tuvieran un war Me hubiera teleportado Pero parece ser que Lo de guardear No está en su agenda Asesinato doble Por parte de Jinx Y nuestra botlane Que está sufriendo Sufriendo bastante Y como se fede Jinx Lo vamos a tener Bastante, bastante mal Buen trabajo de Yasuo Bueno Parece que hay un pequeño Comback ahí Yo tuve que flashear Y no me esperaba Lee Sin ahí Bueno realmente Cuando se giró a gunplank Me lo debería haber Olido Pero si el Skarner En lugar de chasear Al gunplank Hubiera venido con nosotros Hubiéramos matado al Lee Y no hubiera muerto nadie Porque el tío Se ha puesto a divear Ahí como un cabestro Cosa que no interesa No interesa en absoluto a nadie Vale Se nos muere Lee Sinca Digo se nos muere Lee Sinca Se nos muere Yasuo Madre mía Lee Habrá ido para la parte Para la parte inferior De la jungla Nosotros podemos Quitarle incluso el Red No sé si estará Creo que no A no ser que haya empezado Por el Red No estará Vale no está Vamos a ponerle Un guarda aquí Porque antes de gankear El top seguramente Vaya a hacerse el Red Así lo tenemos Un poquito localizado Y vamos a ver Si podemos pillar a Ari Vamos a hacer Un pequeño arroaming Ahí está Bueno Me lo lía por aquí Y bueno Lo hemos acabado matando Skarner Amigo No ten valentones Vale perfecto Buen roaming Por nuestra parte Nos hemos llevado Una doble kill Bueno Hemos perdido Un poquito de farm Pero bueno Hemos conseguido Una doble kill Que nos viene Estupendamente bien Hemos ayudado a las líneas Sobre todo Al medio y a la jungla Nos hemos ayudado Un poquito Pero bueno Deberemos comprar Un poquito más Antes de poderle Enfrentar a Gunplan Hasta que no tengamos Un poquito más De daño Vale Lástima que no tenga Ultimate Si no Le podría matar Fácil Voy a utilizar El teleport Voy a vaquear Voy a comprar Voy a Vamos a hacer una lista Voy a vaquear Voy a comprar Voy a usar el teleport Y vamos a intentar Matarle Vale Vamos a piarnos Las botas De reducción de enfriamiento Potis Utilizamos esto Y si él no vaquea Lo matamos O a lo mejor no Corre No Voy a intentar escapar Creo que puedo Hostia Me cabe un misil Por el techo Realmente no me esperaba eso Voy a tirarme Las potis No De hecho no No de no No me esperaba eso Realmente ha sido muy listo El Lee Sin ahí Ha sido muy muy inteligente Sabía que haría eso Y cuidadín Si no Estaba muerto El amigo Gepeto Espero que no se le vaya Mucho la olla Al Skarner Veis Ahí está Yo no sé Por qué lo chasea Tanto hasta el infinito Ahora va a acabar Muriendo Evidentemente Es lo que tiene Chasear hasta Su jungla Pero bueno Nosotros vamos ahora a quedar Vamos a comprar un poquito más Siguiente ítem Pues Lo que Debe ser La Tiamat Intentaremos ganar esta partida Yo creo que se puede Skarner va con el Ítem de tanque La botlane Lo está pasando muy mal Piden ayuda ahí en bot Realmente le están haciendo Un hijo Y bueno Ahora gasto No, no tengo Aún sigo teniendo el flash No lo gasté antes Y creo que le puedo Borrar al Gunplank Necesitaría subir Al nivel 9 antes Ahí está Vale Un poquito pesado Está el Lee Sin Aquí en el top Debe tener aquí Comisión o algo Por si Gankea La línea de top Pero bueno Es que realmente Es la única línea Que puede gankearme Lo debería haber Imaginado Vamos a jugar Con un poquito más De calma Ahora mismo Porque es que Si no Va a estar realmente mal Él sabe que cada vez Que llegue Voy a hacer un all in Para Para matarle Al Gunplank Y por eso está campeando El top Madre mía Matarla por favor Acabad con esa zorra Puede ser un shutdown Vale Ultimate Perfectamente Buen trabajo Skarner Podría haber sacado Incluso la doble No sé si se mete Este hombre Cuidado porque venía Ari Se nos muere Corki Madre mía Y ahora Gunplank Nos saca un level Y mucho cuidado Que va 3-0 Así por la cara Porque no Se ha estado todo el rato En el top Nosotros hemos tenido Que romear un poco Vale Bueno Al menos le podemos Tocar un poco Va a venir el Lee Porque va a venir Así que Me voy a tirar Hacia atrás Y el va a tener Sustain Y se va a curar Todo el rato Vale Lista Y en bot Digo en mid Si se acerca mucho A por un minion Es que realmente He estado sin He estado como sin estar En la línea Vamos a hacerle El amago De querer entrarle Pero realmente no Y ahora con un Barrilazo Pues te acaba Metendo Toda la vida Es lo que tiene Gunplank Por eso está tan roto Lo estamos pasando Realmente mal Por culpa de Lee Sin Pero bueno Cosas que pasan Vamos a pillarnos Esto Y esto Para tener ya La Tiamat Y la Hydra Posteriormente Tengo el teleport No se si va a rentar No Se van a comer El El Bueno Los choppers De Jinx Pero bueno Al final acaban matando Por lo cual está muy bien A lo mejor el dragón Sería la buena opción Ahora mismo Y el Gunplank Bueno que me saca Dos niveles así Por la cara No me voy a enfrentar A él No al menos Hasta que tenga La Hydra Y ahora vamos a intentar Farmear Porque realmente Estamos bastante Por detrás Deberían poder matar A esa Ahí Que se ha metido Ahí a lo Yolo Es una alarma Vamos a descartarla Perfecto Y se nos muere todo el mundo Corki también En lugar de ir a ayudar al dragón Ha decidido farmear Pues al final Es lo que le ha pasado Me gustaría Girarme y pegarle una paliza A este hombre Está jugando Bastante mal El Corki Se debería Espabilar ya De una vez Si queremos Vale Flashea Cuidadín Porque Nos la puede liar Voy a intentar Hacerle No Ahí tendrá Barriles Hasta Está en el carnet De identidad Pero Sin Lee Sin No hay paraíso Y nos lo acabamos De cargar Buen trabajo Riven es muy fuerte En uno contra uno Y hay que aprovecharlo Ahora podemos Farmear Con la calma Y ahora creo Que voy a quedarme En el top Todo el rato Hemos conseguido Mucho oro ahí Me gustaría Tener para la Tiamat Pero aún nos falta Bastante Vamos a comprar El pico Ahí perfectamente Y parece que Se están recuperando El equipo Bueno Corki va a 0-4 No lleva farm No lleva nada Pobrecito Es un poquito Se ha quedado Un poquito atrás Pero no pasa nada Con el poder de la amistad Se podrá hacer algo Parece que sube Leona Tengo ulti en 15 Y en 15 Podríamos matar A ese gunplank A ver si lo podemos matar Tengo ultimate En nada Vale Ah mierda Que mal lo he hecho Vale Va a acabar Matando aquí Todo el mundo Yo tengo La E Preparada Pero creo que Viene gente Viene 3 Bueno Viene a salvarlo Ahí la he cagado Yo bastante Se nos muere Ahí Yasuo Que no se que estaba haciendo Madre mía Voy a tener que flashear Ahí ha sido muy malo Lo que acabamos de hacer Bastante malo Encima muere Corki Muere todo el mundo Estamos siguiendo a uno Y nos han venido Todo el equipo Y no hemos sabido Como contraatacar Ahí gunplank Tendría que haber muerto O Leona al menos No se No se lo que ha hecho Realmente Yo también he fallado El stun pero Podríamos haberlo hecho Bastante Bastante mejor Entre todos Bueno vamos 3-3 100 de farm Se puede aún Gunplank ha tenido suerte Encima luego ha matado Yasuo ahí de rebote Ha sido una mala suerte Y Corki sigue sin hacer nada Realmente ni está farmeando Ni está haciendo nada Hay que Empezar a despertarle Vale A ver si tengo ya Para la Tiamat La necesito Porque me da bastante Pobre Spike Eso Vale Deberían matar Ahí a alguien Son muchos Aunque Lee Sinba Muy fedeado Vale Matan a gunplank Deberían Ser capaces De De hacer algo No tengo ni un ward ahí Para teleportarme Cosa que Me incomoda bastante Vale Deberíamos llegar Y ayudar ahí Me han gastado el flash Buen trabajo Hostia me he ido Para cuenca Me ha hecho un amago Ahí Me ha hecho un amago Y le he perdido Y le he perdido del rango Y he saltado hacia atrás Ha sido un poco fail Pero bueno Al menos Skarner No ha muerto Tenemos a A ver Vamos para allá A ver si salta Vale Muy buena Ahí ya subo Hemos hecho un doble knockout Y cuidadín Buen trabajo ahí Skarner El comeback es real Claro que sí Vamos a vaquear Y a ver si Hacemos algo Vamos a pillarnos la Tiamat ya Con la Hydra Que ya la tenemos disponible Voy a tirarme el TP aquí Porque hay mucho farm Y me interesa Que no se pierda Esto con Riven Se hace easy Vamos a ver si Lo podemos Pusear Al tope Esto Y mirad Porque Está habiendo acción Aquí De hecho A ver si podemos Hacer algo Uy Lástima Se le hubiera tirado Ultimate Vamos a por el Cangrejo Y está pidiendo ayuda Aquí Vale Vale Matamos a este Y ahora vamos a por los otros Si hay follow up Vale No hay Vine gun plan Alguien debería morir ahí Bueno Morimos todos nosotros A ver si podemos salvar a No No lo vamos a poder salvar Mira y a su Nada Baqueamos Y no podemos hacer nada más No me va a poder matar esta Voy a pillar Un pico Más daño Lo necesitamos Realmente no lo necesitamos Necesitamos un poquito de tanque Porque Leona no está aguantando Nosotros seríamos El segundo tanque de la partida Ya que Skarner Tampoco está tanqueando en exceso Tenemos un Corki 1-7 Que no aporta daño Y nosotros tenemos que dar daño Y encima tanquear O sea Lo tenemos bastante complicado Vamos 22-13 Gun plan no saca nivel Bueno no No Realmente no No saca nivel Pero como se ha estado todo el rato Farmeando Pues tiene más ítems que nosotros Evidentemente Es lo que tiene Cuando todas las líneas van bien Tú simplemente Concentrarte en farmear Tienes ya la partida ganada O lo tienes muy encarrilado Porque Vas consiguiendo farm Farm es dinero Y dinero Pues es vida Y muchos ítems Me la juego yendo por aquí Con este roami Vale El Lee Sin está en bot Se van a cargar a Skarner Tienen una Jinx Que va 3-3 Tampoco se le nota tanto Pero es que el Lee Sin Es el que va a Fett Realmente Y Jinx también tiene Muchísimo más daño Que Lee Así que la cosa está Vamos a ver si llegamos Vamos a ver si llegamos No O sea Me acabo de Tauntear en medio del aire O sea en medio del aire Y se muere Korky otra vez Madre mía Vale Se nos muere Ha sido algo inesperado Que no se esperaba nadie Por algo era inesperado Y cuidadín Porque quien hay vivo Bueno Está 3-3 ahí Un poquito solo Jinx que Por suerte No pega críticos Ahí Super fuertes aún Y vamos Hacia top Vamos a Farmer un poco Aunque se lo va a llevar Todo Yasuo Así que vamos a intentar Vamos a intentar Hacernos el sapo Yo creo que vamos Suficientemente bien Dentro del campeo Que nos han pegado Que no hemos tenido libertad Para hacer lo que nosotros queríamos Vamos bastante bien Tenemos a Yasuo Que va a hacer Mucho daño Y a Skarner Que es Skarner Realmente está muy fuerte Actualmente Aunque ellos tienen Naganplan Que ya lleva Sus ítem score No para de farmear Como es evidente Es muy buen Split pusher Y a ver si Realmente yo creo Que en uno contra uno Le podría Vamos a marcar esto Y vamos a decir Que hay peligro Lysin va a 10-3 Tiene mucho daño Se está armando Muy Muy daño Y a ver si podemos Pillarle a este hombre Vale Vale, perfecto Tiene que morir No se puede pasar De listo realmente Porque Tiene mucho daño Pero tampoco tanquea tanto Lysin Esta torre la va a tirar Ya no llego Necesitamos hacer Alguna cosa aquí Se no caer Vale, ha gastado Madre mía Aquí todo el mundo Flashes van Flashes vienen Podemos crear una ofensiva aquí O esperar a que Lysin tire todo No sé si Corki lo va a ser capaz de Si gasta la Valkyrie hacia adelante Seguro que no Nosotros tenemos el TP Vamos a pillar las últimas palabras Un poquito más de daño No tiene mucha armadura Y nuestro Yasuo Como va Va 5-4 Lleva mucho farm Realmente Madre mía Este Tiene más pinta de estar muerto Buen trabajo ahí Yasuo Y ahora Gunplank Que está en su salsa Pero se lo acaba de cargar Madre mía Que se saca la triple Va a ir el Lysin Nosotros vamos hacia allá también Porque quiero proteger al Yasuo En el caso de que venga Lee Vale, tal vez lo pueda matar Vamos a ver si podemos tirar torre A ver si la intenta defender Perfecto, eso es nuestro Y poquito a poco hacemos el comeback A ver si lo podemos recuperar esto Lysin Vale Vamos a ver si lo interceptamos Va a intentar saltar por el varón o algo Vale Vale Vale, se lleva la kill Corki Vamos a ver si podemos matar a Al amigo Gepeto Mierda tío, lo ha gastado todo Lo ha gastado el flash Vale, nos la llevamos Y otra kill para el TT Vamos 6-3-3 Estamos recuperándonos Después de un mal early Uy, Yasuo este Parece que controla Vamos a intentar tirar la torre de top Tenemos mucho daño ahora mismo Ya lo habéis visto Sale el Drake Y creo que no tiene Tepro Claro que no lo tiene Lo ha gastado ahora Cuando lo hemos matado Así que debería ser Torreta de gratis Para nosotros Los típicos torretajos Característicos Que me tengo que comer Vale Cuidadín Voy a tener que huir Espero que no tenga Suficientes saltos Yo creo que Con la reducción de cooldown Que tengo Vale Voy a flashear Force Y las moscas Y eso es bueno Porque ahora Lee Sin está En el top Y nosotros nos hemos hecho Un dragón gratis No quiero decir Que lo tenía planeado todo Pero lo tenía planeado todo ¿Qué tienen ellos? Tiene mucho daño físico Tal vez nos interesaría Pillarnos Un Randuin Un poquito más defensivo Vale Buen trabajo ahí Podría tirarme el TP Intentar Ir hacia atrás O sea Ir A por Ari Yo creo que sería Una buena opción Porque Ari va a intentar Ir con ellos Mira veis Ahí está Va pero estoy muy solo Ha sido un poquito Inútil este TP Pero bueno Al menos hemos Llegado aquí antes ¿No? Vale Están luchando No tenemos a No tenemos a Yasuo Ni a mí Pero tenemos a Skarner Vale Este tiene que ser nuestro A ver si la pillo Vale no Tengo que proteger Un poquito a Corki Vale Perfecto Ese es nuestro Vale Y Uy 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 Madre mía Flashes van Flashes vienen Los muchachos se entretienen Y Yasuo que no se le vaya la olla Estamos remontando Poquito a poco Con Mucha calma Y esfuerzo Y dedicación Y como se muera Pues ha muerto Puede ser un varón Free para ellos La torre Si que se la van a llevar Eso está Más que claro Yo necesito Farmear esto Esto ya no lo defendemos Entre Bueno realmente Podríamos haberlo hecho Me falta Super poco Para el randuin De hecho me voy a Farmear esto Y lo vamos a tener Cuidadín Adiós amigo Lee Fue bonito Mientras duró Pero Esa cancelación Del autoataque De la Q Bueno de la animación De la Q Mejor que dicho Demasiado power Overpowered Vamos a pillar el randuin Esto No soy partidario De hacerme la riven O sea A mi me gusta Full daño Porque realmente Es como es divertida Y es Explosiva Pero ahora tenemos Suficientemente daño Y encima Podemos aguantar Los ataques De Lee Que es el que más fedeado va Aunque ya está perdiendo Se está notando el late Que está llegando Y podemos aguantar Pues también A ver si la pillo Si no la pilla El Yasuo La están cagando Vale Vamos 9-3 Realmente la fase De líneas Ha sido bastante Costosa Para nosotros Por culpa de Lee Que lo ha hecho muy bien Pero ahora Poquito a poco Estamos remontando Cuidado Madre mía Que es esto Deberíamos guardear Un poquito por aquí Que Skarner Se reagrupara Con nosotros Tirar esa torre de bot Hacer cositas Yo proxifarmeo esto Van a venir A ver si salta Les podríamos hacer Un bukake No voy a fartar Vale No voy a lucharles Este debería morir En teoría No tengo ultimate Pero la recupero en nada Y no matan a Lee Pero que es esto Que es Insec O algo así Y alguien debería Proteger esto A ver Debería ser yo Vale Ahí la he cagado Pero totalmente Porque ahora Se va a llevar El inhibidor de gratis El amigo Gunplank No tengo el TP Y ahí ha sido Un auténtico fail A no ser que se lo carguen Antes de que mate El inhibidor O sea que se lo destroza Al menos ha muerto Algo es algo Pero realmente No es un buen trade No es un buen trade En absoluto No sé Algo raro ha pasado ahí Y a su uno estaba Al lado o algo Y a ver si podemos Encontrar a Jinx aquí Si pusha un poco No se escapa Pensaba que la mataría Con el slash Bueno pues nos piramos Realmente le podrían Uno contra uno Pero no lo voy a intentar Tiene mucho daño también Casi la he matado Hagas todo el flash Si no Hubiera muerto A ver si lo pilla No No lo va a pillar A no ser que flashe O haga algo extraño No lo va a conseguir pillar Y lo van a acabar matando Como siempre lo han hecho Vamos a vaquear Voy a venderme esto Vamos a ir a por un espadón Ahí pensaba Que la había Me ha dado No hay wards Tampoco para Teleportarse No se puede teleportar Aquí Estaría interesante Que guardeara a Leona O hiciera algo Porque si no El teleport me sirve De bien poco Vale Se han hecho el Drake Ah no nos interesaría Luchar No Dios mío No puede ser esto Verdad Vale Esta está muerta Madre mía Estoy teniendo La mala suerte De España Vale Esta mía también Oh my goodness Deberíamos intentar Tirar esto Ya que Hemos matado a todos Menos a Ari Leona debería ser capaz De defender Mientras nosotros Puseamos Ahí está Me gusta Tenemos tiempo Vale Vámonos 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 Mejor No vamos a forzar La máquina Deberíamos guardear El Drake Bueno ya está Ahí el Drake El varón Yo creo que en una pelea Tenemos todas las de ganar Jinx no tiene daño Para matarnos Con el Randwin Y está bastante bien Lo que pasa es que A ver Que pasa Va de guardear Se está metiendo Muy solo Este hombre No tan solo No está Que está aquí Con toda la peña La peña Del mecanismo Se lo están intentando hacer Voy a morir Posiblemente Han perdido Mucho daño Mucha vida Tienen guard aquí Vale Me han tirado La ultimate Vale Un golpe más Dios mío Bueno Creo que vamos a ganar Esta teamfight Y vamos a poder Comprar la sangre Lo cual es worth Deberían dejarse De perseguir Hacer varón O hacer algo Podrían hacerlo El varón Pero claro Tenemos el inhibidor abierto Es que ha sido una putada Realmente lo de Lo de Gunplank Que nos haya tirado Todo eso Cuanto falta Para el sin 18 Bueno Nosotros hemos aplicado Mucho, mucho daño Ahí Demasiado incluso Si tenemos mucho daño Mucho tanqueo Nos sacaremos esto O incluso Lo podremos cambiar Por la cuchilla negra Que nos va a dar Un poquito más De tanque Va a estar bien Va a estar bien Cuando tengamos la build Completa Sacar a la sanguinaria Nos da muchísimo poder Sale el dragón En dos minutitos Se regenerará el inhibidor Nuestro corki Se ha recuperado Un poquito Bueno Tiene 134 de farm No es mucho Pero tiene 4 kills Tiene ¿Cuántos ítems? Uno Terminado Minuto 37 Bueno Peores cosas se han visto Cuidadín Deberíamos Mantenernos unidos Hostia Menudo crítico Me acaba de pegar Me voy a curar Un pocoto Un poquito aquí Y creo que En uno contra uno Depende como me pille Gunplank Me puede hacer la piel Como me de un par De críticos Parece que en top Se están pasando bien No tengo war Para aquí Pero debería poderle Alisin fácil Voy a pegar el rojo Vale Perfecto Buen trabajo Ahí Hemos matado Dalí No ¿Y el Shoria qué? Bueno Deberíamos tirar esto Y divear Si es necesario Para tirarlo Yo tengo ultimate aún Y con una ultimate De Vale Gunplank está en top Deberíamos divear A esta tía Si falla el charm Será la nuestra Y si no Si no Si no también Me lo comí entero Bueno Podemos tirar el inhibidor Bien Ha sido un error Por su parte Hacer eso Vale Perfecto Deberíamos Intentar hacer esto Corki Llega un poquito tarde Podemos intentar Hacer el varón Hacer múltiples opciones Que nos irían muy bien Para ganar la partida Vale Farmeamos esto Y ahora estamos todos Bueno Falta Yasuo Cuidadín Tenemos un guard Así que Los deberíamos ver Esto debería caer rápido En cuanto llegara Yasuo aún más Nosotros tenemos mucho daño Esto debería caer ya Perfectamente Vamos para allá Saldrá el dragón En nada Aunque están intentando Forzar la máquina Ahí en bot No me acaba de convencer Realmente Bueno Eso es Oregonplan Que siempre es bueno Voy a dar la vuelta por aquí Porque va a seguir Va a querer escapar El amigo Lee A ver Este se muere El dragón Debería ser nuestro Y yo voy a ver Si Encuentro Alguien por aquí Que venga a hacer El face check Algún incauto Parece que no han visto Vamos a vaquear Y vamos a comprarnos Voy a vender esto Voy a hacerme A la Black Cleaver Porque es muchísimo más útil Que Que la Yomu Yo creo Para Riven Ese crítico Pero realmente no lo necesita El crítico Deberíamos hacer algo Con este varón En lugar de vaquear O hacer cosas O sea Estamos yendo A la jungla Vaqueando Yendo Vaqueando Tenemos un dragón Chicos Digo un varón Deberíamos aprovecharlo Y nos hemos recuperado Pero brutalmente 14-4 Vamos ahora Vale Group Me sobra la P Yo creo que en una teamfight Gru Mi Viano Favorito A ver Leona Please Tenemos el support Que splitpuchea Como un buen support Debe hacer Nos falta Nos acaba de volar Ah, lástima Eh, vale 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 No gastamos ultimate Si no es necesario Está splitpucheando Vale, mierda Pero bueno Deberíamos ser capaces Gracias a esto De Dios Perfecto De ello nos va la cosa ¿No? Deberíamos ganar la partida aquí Va a ser un GG Como una casa Es que es una partida Un poquito tensa De las cuales Hemos tenido muchos camperos En el top Hemos tenido Dificultades al principio Con el amigo Gunplank Pero poco a poco Ya habéis visto Que el poder de Riven Es lo que tiene Vamos a acabar Con una animación Ahí Perfecta Espero que os haya gustado El vídeo Podéis darle al like Si os ha gustado Si queréis más Riven Y bueno Hasta la próxima Chao